¡Hola gente! Les habla Mariana Acevedo, les saluda y les mando un fuerte abrazo. Este video es para invitarlos este próximo 13 de mayo a Pepe Bistro en el Viejo San Juan. Voy a estar por el área metropolitana, ese día tan especial que es el Día de las Madres, para estar haciendo un tributo a Etnita Nazario, la gran diva de Puerto Rico. Así que los invito para que se desita y compartan conmigo la pasión espectacular. Pepe Bistro a las 7 de la noche en el Viejo San Juan. Un abrazo, los veo allí. Este es nuestro círculo de amor para mí, para pedirte de todo corazón, que nos permitas hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Tú sabes lo importante que es para nosotros, honrantes, por el talento que tú nos ayudas. Gracias. Gracias.